No, Anches, ¿dónde estoy? No, y en serio, producción, ¿dónde estoy? Estás en el juego de Forgon. ¿Juego de Forgon? Forgon. ¿Y cómo se juega o qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pues tú camínale, hombre, y lo vas descubriendo poco a poco. Ah, pues sí, ¿verdad? A ver, déjenme ver. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, yo soy Epsilon, y el día de hoy vamos a jugar Forgon. Forgon. Ok, vayamos por partes. Soy una rubia un tanto pixeleada, que al parecer soy una rubia matona. Tengo unas dagas por aquí. Y no solo las dagas, tengo otras armas de este lado. Tenemos también armas de disparo, pistolas, arcos, escopeta. Wow, ok. Esto es con el arco y mis dagas. Ok, perfecto, me siento listo y preparado. Teletransportenme. Ahora sí podemos comenzar con esto. La verdad es que ya me jugué un poquito de los primeros minutos de este título. Está interesante porque es tipo estilo juego de plataformas, un estilo arcade. Que yo creo que si lo hubiera visto en las maquinitas cuando yo era niño me hubiera vuelto loco. Estos habrían sido los mejores gráficos de mi vida cuando era niño. Pero ahorita no. Pero ahorita pues está de moda hacer los juegos de este estilo. Los juegos de plataformas están reviviendo. Y este no es la excepción. Me he dado cuenta que tiene un poquito de toque como de juego de RPG. Si se dan cuenta. No es como que subas de nivel a tu personaje. Pero sí te vas encontrando armas que son de diferente nivel. Chéquense esto. Estas armas te dicen que tiene diferente tipo de daño. Te puedes equipar esta por ejemplo que es una espada pesada. Y tienes una forma diferente de pelear. Tienes el arco. Pero también lo puedes cambiar por una escopeta por ejemplo. Y toma. 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 No, eso está grandote. Espérense. Espérense que eso está grandote. Ok, pasamos por allá. Uy, se me olvidó que traía la espada pesada. No, qué bueno que la traía. Porque lo maté de un espadazo. No lo habría matado así. Me acaba de dropear algo. Wow. Wow. Es... ¿Qué es? Ah, es una armadura. Ok, es una armadura. ¿Me cambió la ropa? No, no me cambió la ropa. Sigo teniendo la misma, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Mira, la escopeta es muy buena cuando se trata de disparar a corta distancia. Pero supongo que... Toma. Esta espada pesada está buena para matar así de... De un batazo, ¿eh? Lo que quieres es matar de un solo batazo con esa. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Bueno, básicamente... Básicamente nos encontramos en los primeros minutos de juego. Híjole, ya me quedó. Ya me metí uno. Estamos en los primeros minutos de juego. Nos encontramos dentro del... Básicamente solamente pasé el prólogo. Que ya saben que es la parte del tutorial y todo eso para venir directamente al gameplay. Me acabo de encontrar un anillo. Este anillo tiene 19 de poder. Uno... Más que el anillo que yo tenía. Que tenía 18. Ok. Nos equipamos este con 19 de poder. Nada más que la... La espada pesada no me gusta del todo, ¿eh? Me voy a quedar con las dagas. Por alguna razón... Yo soy de ese tipo de personas que le gustan las armas de fuego rápido. Bueno, cuando se trata de armas de cuerpo a cuerpo, prefiero el arma rápida que el arma... Que el arma pesada. No sé, me gusta la rapidez más que la lentitud. Ajale, sí me metió un plomazo ese mono. Aguas, aguas, aguas con el plomazo. Tengo escopetas. Tengo cuatro balas de escopeta. Ajale, media díaz de un escopetazo. Todavía le alcancé a dar al otro. Ok, entre más cerca estés, más daño le haces. La ley básica de la escopeta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Sí me dio. Sí me dio. Creo que esas balas las puedes esquivar si te deslizas. Creo que sí, ¿eh? Las atraviesas. ¡No! Ese me dio de lleno en el ombligo. Olvídenlo. Mala teoría la mía. Mala teoría la mía. Por lo menos creo que recuperé unas cuantas municiones de escopeta, ¿no? Oye, solamente le haces daño a uno. Creo que cuando lo matas es cuando le atraviesa y le haces daño también al que está atrás. Pero solamente... ¡Uf! ¿Con ese compa de ahí? Omar, ¿qué es esto? ¿Qué me dieron? Ah... Otro arco. 16 de daño. ¡Wow! Y es azul. El color azul no sé qué signifique, pero creo que significa que tiene habilidades especiales. Miren. 11% de probabilidad de infligir carga explosiva. Ok. Significa que puedo lanzar una flecha y esa flecha tiene una probabilidad de explotar. Creo que le explotó. Creo que sí le explotó, ¿eh? Creo que sí le explotó. A ver, me deslizo. Creo que no te puedes deslizar dos veces seguidas, ¿eh? Porque le aprieto, pero no... Como que así no funciona esto. Agua. ¡Uf! ¡Uf! La escopeta ese de allá abajo es el que me está... Haciendo batallar, chihuahuas. ¡Chihuahuas! Haciendo batallar, chihuahuas. Poder, poder. Ok, me dieron otras armas nuevas. Pero no son tan fuertes como la mía. Bueno, está así, ¿eh? 20 de daño. No está mal. A ver, me la voy a llevar. Es una espada normal. Es una espada normal, pero... Pero me puedo... Ah, sí, 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 baja. Definitivamente me quedo con esa. Definitivamente me quedo con esa. ¡Qué chido los esquivo, cabrón! ¡Ábrase! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena bailada les estoy metiendo! ¡Uf! Pero al final lancé la flecha del otro lado. El plan era darle a él, pero no. Al final termina... ¡Uf! ¡Qué fuego! Ok. Tengo una habilidad que me recupera algo de salud para emergencias. Me la voy a poner. Es de las primeras habilidades que te dan. Esa de recuperación de salud y... Esta, que es la de embestida y... Destroza todo lo que... Todo lo que se atraviesa. Están las flamas estas infernales. Les quiero ir la bala justo en el momento correcto. ¡Uf! ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, 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 lo destruí. Un revólver con 16 de daño. No, no está mal, no está mal. ¿Qué es esto? Acabo de activar algo aquí, pero no sé para qué. ¿Para qué era esto? Acabo de activar una especie de dispositivo ahí. Pero no tengo idea de para qué. Tal vez habría alguna puerta por aquí. Sí, creo que era esta. Ok, perfecto. Sí o sí tenía que abrir ese dispositivo para poder avanzar. Eso es. Vamos, vamos. Por aquí. Flecha. Ahora sí la esquivé. Ahora me siento orgulloso de mí mismo. Me siento orgulloso de mí mismo y mis habilidades para esquivar. Vamos a recuperar un poquito de salud. Excelente. Para emergencias. Para emergencias. ¡Oh, sí me dio! No puede ser. Ok, acuerdo. ¡Se ha acto! Así es como se pelea, caray. No me puedo cubrir. ¿No hay un botón para cubrirse? No, creo que no lo hay. Al menos por ahora, ¿eh? Al menos por ahora supongo que... Tal vez, tal vez entre las habilidades que puede conseguir mi personaje... La rubia asesina. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Tengo un poco de vida de reserva. Me lo voy a poner de una vez, ya que estamos aquí. Abrimos esta puerta. Y lo que sea que haya abierto está en la parte de arriba. ¿Muere? Bien. Aguas. Estos son azules. ¿Por qué son azules? ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Méndigos, me tumbaron. No volverá a ocurrir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, me voy... ¡No! La bala, la bala. ¡No! La bala, la bala. ¡No! ¡No! ¡Ay, Diosito santo! ¡Sálvame! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! Me rozó la bala. ¡Perfecto! No estoy muerto, no estoy muerto. ¡Ay! Tengo la embestida, ni cuenta me había dado. Ok, con la embestida me los reviento. Regamos esta poquita salud que me queda en la reserva. ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Me los agarré por Detroit! ¡Excelente! 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 Tenemos unas dagas dobles. ¿Qué es esto? Otras dagas dobles, pero estas están bastante feitas, la verdad. Creo que las puedo destruir, sí. Esto lo destruyo. Destruyo esto también, no me sirve para nada, pero... ¡Ay! Son igualitas que las que tenía esas dagas dobles. Yo pensé que estaban mejores. Son exactamente iguales a las otras. Me quedo con esta espada que me ha funcionado... Digo, estuvieron a punto de matarme, pero... Dentro de... Dentro de lo demás... He estado yendo bien. ¿No habrá algo? Por casualidad. El entorno se ve bonito. Esa... Eso que parece cráneo, sacando agua. La cascada del cráneo está... Bastante... Bastante bien. El juego, si se dan cuenta, realmente es 3D. Pero utilizaron alguna especie de técnica como que para pixelear a la mona. ¿Ya vieron? Como que la pixelearon nada más, pero realmente el juego está trabajado en 3D. Así que... Está muy bien, está bien. Está muy bien, me gusta. Me está gustando de momento. Me está gustando de momento. ¿Hemos terminado el nivel? Ok. Parece que sí. Y llegamos aquí. ¿Qué es esto? Puesto de avanzada. Ok. Cada vez que terminas un nivel... Te recuperan tu salud y presionando este bonito botón, puedes regresar hacia tu guarida. De esta forma épica. Volvemos a la guarida. El teletransportador de Terminator. Llegas a este que se llama Oratorio. Y aquí puedes aumentar tus habilidades. Impulso. Esta parte de aquí es la fragua. Y aquí lo que puedes hacer es mejorar las armas que ya tienes. Por ejemplo, tengo esta que es la más fuerte. Tiene un poder de 20. Pero no tiene ninguna habilidad especial. En cambio, esta que tiene 17, tiene una habilidad especial que aumenta 5% el daño de ataque crítico. Lo cual me conviene. Tengo también estas dos dagas que me acomodé muy bien con la daga. Y tengo estas dos también que son espadas pesadas, armas pesadas. Pero si se fijan la habilidad que tiene una y la habilidad que tiene otra es diferente. Entonces, estas son las que me conviene subir de nivel. Ahí está. Hasta ahí me alcanzó. 26 de daño. Del otro lado que tenemos el arco. El arco me gustó bastante. Vamos a subirlo. Para que tenga 21 de daño. La escopeta. Tengo revolvers. Ah, pero los revolvers. Pero los revolvers. Esta sí. Es mi armadura. Es mi vida. Tengo que cuidar mi vida. Tengo que cuidar mi vida. Y con eso podríamos avanzar. Aunque me regresé al principio. Otra vez. Básicamente. Eh, ¿qué onda? ¿Ya no me puedo regresar? Acá ahí donde estoy. No, sí. No, sí. Aquí estoy. Venimos para acá. Puesto de avanzada. Y nos regresamos. Ok, sí. Me regresé desde el principio otra vez. Y así cada vez que vas terminando un nivel. Regresas a la fragua. Bueno, al puesto de avanzada. En donde puedes mejorar tus habilidades. Puedes mejorar tus armas. Y también de camino. Si no quieres mejorar tus armas. Pues igual no puede. No lo haces. Si simplemente te esperas a que algún enemigo. Cuando lo mates te dropee un arma más fuerte. Y de esa forma. No puedes conseguir armas mejores. Pues este es el juego de Forgown. Espero que les haya gustado. Si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Pero nos vemos la próxima. Chao. Chao. Gua. Gua. Me gusta. Me gusta la forma de pelear con las lagas. Me encanta la forma en la que pelear con las lagas. Les digo que lo mío son las armas rápidas. No. No. Me gusta la forma en la que pelear con las lagas. Gracias por ver el video.